...en saludarte a ti y por supuesto a toda nuestra audiencia, a esta hora me encuentro en la Plaza Bolívar de Chacao. Acá a lo largo de esta mañana, de este domingo, se han oficiado distintas misas en el marco del Domingo de Ramos. Domingo de Ramos en el que distintos venezolanos se congregan a recibir esta palma bendita, que además habría sido extraída por parte de los palmeros como ya es tradición, además patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO. Importante además destacar que son seis misas las que se oficiarán a lo largo de esta jornada. Se espera que a las 12 esté oficiada por Monseñor Carlos Márquez, Obispo Auxiliar de Caracas. La programación además también incluirá eucaristías a las 3 de la tarde y 6 de la tarde. Más adelante incluso compartiremos detalles de lo que es esta tradición que data de hace más de dos siglos y que sin duda alguna dimensiona una tradición generacional. Hemos conversado con algunos palmeros que ya están compartiendo su conocimiento incluso para la creación de cruces de palma bendita. Lo que representa esta tradición lo compartiremos más adelante en esta emisión meridiana de Noticias Globovisión. La invitación es para que quede en nuestra sintonía a propósito de este Domingo de Ramos cuando damos inicio a la Semana Mayor. José. Gracias a Fabiana Ortega con el reporte a esta hora y recuerden que se están llevando a cabo diferentes misas en todo nuestro país. Es importante que usted pueda de alguna forma acudir a su centro preferido, a su templo, siempre respetando las medidas de bioseguridad porque los templos van a recibir un aforo del 70% de su capacidad. La Catedral de San Felipe en el estado Yaracuy es una obra marcada por la historia y representa la arquitectura moderna de Venezuela y es uno de los templos visitados en esta Semana Mayor. De Ignora Silva, Colombo nos ofrece más detalles. Me encuentro en la capital yaracuyana, específicamente en la Catedral de San Felipe o Catedral de San Felipe Apóstol. Esta es una obra del arquitecto venezolano Erasmo Calvani. Dicha construcción inició en el año 1970 y culminó en 1973. Cuenta la historia que en la época de la colonia, la antigua ciudad de San Felipe el Fuerte contaba con la iglesia Nuestra Señora de la Presentación, la cual fue destruida con el terremoto del 26 de marzo de 1812. 52 años más tarde, después de la Guerra Federal, sanfelipeños, mazones y católicos construyen el templo o iglesia matriz, la estructura colonial con pisos de mosaicos rojos y blancos. El lugar fue parte de los habitantes de San Felipe en los siglos XVIII, XIX y más de la mitad del siglo XX, hasta su demolición en 1970 por órdenes de la diócesis de San Felipe con el obispo Tomás Enrique Márquez Gómez. La Catedral de San Felipe es considerada como una de las obras arquitectónicas eclesiásticas más modernas del país. El estilo moderno de la edificación fue realizada de forma cuadrada con líneas rectas y decorados sencillos. La obra cuenta con tres pisos entre el altar, residencia para sacerdotes y depósito. Su capacidad es de 700 personas sentadas. En la parte superior del templo puede apreciarse una cúpula circular de 30 metros de diámetro por donde entra la luz natural. Cuenta con más de 200 metros cuadrados de vitrales de vidrios franceses diseñados por artistas venezolanos. El piso es de mármol gris y negro y una mezanina concebida para los foros. Las principales imágenes veneradas en el templo son Nuestra Señora de la Presentación traída desde España y tallada en madera. Es la patrona de los diaracuyanos y San Felipe Apóstol, quien es el patrono de los sanfelipeños. La imagen está en un retablo de madera tallada por artesanos evanistas en Ecuador. Es de madera cruda curado por el tiempo y el contacto de las personas que lo tocan. La imponente estructura de la Catedral de San Felipe es símbolo de modernismo, historias, sentimientos, valor artístico y sobre todo mucha fe. En este templo se espera que más de 6.000 personas puedan venir durante la Semana Mayor para agradecer, hacer plegarias y también pedir favores. Desde el Estado de Yaracuy, Dignora Silva Colombo, Globo Visión. Diferentes templos y espacios recreativos en nuestro país están a la espera de los visitantes en esta Semana Santa. Vamos a establecer un contacto con nuestro corresponsal, José Carlos Gómez, en el Estado de Cogedes. Nos ofrece detalles de cómo se desarrolla la Semana Mayor en esa entidad. Adelante, Carlos. Amigos de Globo Visión, agradezco este contacto informativo. Nos encontramos en este momento desde la Escuela Básica Bolivariana Rómulo Gallegos de San Carlos, donde se encuentra realizando la bendición de los ramos en este domingo, donde inicia la Semana Santa acá en el Estado de Cogedes. Con esta actividad se da inicio a lo que es la Semana Santa, que recuerda la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, donde el pueblo recuerda con los ramos que Jesús entró a Jerusalén y fue alabado con cantos y alabanzas para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la importancia de esta actividad. Por eso nos encontramos con el Padre Juan Bautista Luque, párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, que se encuentra acá presidiendo esta importante actividad litúrgica que vamos a celebrar el día de hoy, el inicio de la Semana Santa 2022. Padre, la importancia de esta actividad que se inicia con la bendición de los ramos, la Semana Santa 2022. Esta festividad es muy importante para el cristiano porque nos unimos a la esperanza de un pueblo que recibe a Jesús, el Mesías, el Salvador, el único que trae la gracia de poder levantar la esperanza del pueblo, de poder fortalecer la esperanza de los más humildes. Por eso hoy recibimos a Jesús y le pedimos a Jesús que venga a nuestras vidas, a nuestras almas, a nuestros corazones, a nuestros hogares, a nuestra familia y a nuestro pueblo. Y amigos, serán palabras del Padre Juan Bautista Luz, párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, en este inicio de la Semana Santa 2022, con la bendición de los ramos. Cabe destacar que esta actividad es una de las más multitudinarias acá en Venezuela, sobre todo con mucha devoción y fe a esta bendición de los ramos. Amigos, esta es la información que traemos a esta hora y con ella devolvemos los pasos al estudio en Caracas. Adelante. Gracias, José Carlos, desde el estado Cogedes, Domingo de Ramos, entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Y desde esta entidad vamos a cambiar de región, vamos a la Guaira, porque los feligreses de esa entidad conmemoran la entrada de Jesús en Jerusalén este domingo. Y las procesiones también se hacen de alguna forma el día de hoy para las personas fieles de la comunidad católica y cristiana en el mundo. Escuchemos. El Domingo de Ramos se realizará la tradicional procesión de las palmas en un recorrido desde la Plaza Vargas hasta la Catedral San Pedro Apóstol Parroquia La Guaira. De esta manera se recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén con la misa de bendición de las palmas. Después de dos años de pandemia, donde no se celebra la hermana santa en público, vamos a tener una Semana Santa con mucha afluencia de personas. En la Catedral de la Guaira tenemos la misa del Domingo de Ramos a las 9 de la mañana, que va precedida con la procesión con los ramos. La procesión va a comenzar en la Plaza Vargas de la Guaira. Es la plaza donde antiguamente estaba edificada la Iglesia de San Pedro, que se cayó en el año 1812. Y desde allí, como cinco calles más arriba, está la Catedral de la Guaira, una iglesia colonial, que ahorita es el centro religioso de la diócesis de la Guaira. Allí tenemos la misa del Domingo de Ramos. Las palmas son el signo de la alabanza a Jesús como hijo de Dios. El sacerdote se pone vestiduras de color rojo, porque el rojo es signo de la sangre de Cristo. En las iglesias de la Guaira, para cumplir con las medidas de bioseguridad, los feligreses deberán usar tapabocas y recibirán la comunión en la mano. Desde el estado de la Guaira, Heidi Gómez, Ávila, Globovisión. Así se vive la Semana Santa en la Guaira. Y a continuación, titulares de El Universal Semanal. Del 8 al 14 de abril en El Universal Semanal, El mundo es un balón. En Ucrania cambian las reglas. Carla Barata, actriz y artista visual venezolana. Los personajes de Hollywood.